Música Creo que uno de los avances más importantes ha sido poner el tema de la igualdad de género como un tema público, como un tema de debate. Haber una corriente de pensamiento que señala que la igualdad no es solo igualdad de clases, sino que hay varias formas y sistemas de desigualdad de los cuales uno se diga. Y eso tiene una importancia enorme, porque cuando tú tienes nuevos discursos, creas nuevas realidades en el sentido de las ven. Lo otro estaba muy naturalizado. La segunda gran logro creo que es la institucionalización del debate de género. Se han creado organizaciones dentro del Estado, se han aprobado leyes, hay un conjunto de reformas que establecen normas de redistribución de oportunidades y recursos, ¿no? Y se ha creado mucho conocimiento. Yo creo que hay una información enorme de cómo el sexo, en este caso, atraviesa la información. Y además se ha formado mucho recurso humano, aunque sea rotativo, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!